... Compartí una fotografía que la ha publicado el digital de Nuria Piera, N Digital, y le doy el crédito, ellos son los que han subido la fotografía de la familia que ha resultado ultimada en Dajabón. Esa es la última imagen que compartía, ahí está un ganadero que ha resultado muerto, los detalles, cuatro personas muertas y un herido, resultado de un acto perpetrado por desconocidos, la madrugada de este lunes, al entrar a una vivienda y supuestamente atacarlos a tiros en todos los diarios, le voy a decir lo que dice, cuatro personas habría muerto, el listín diario está diciendo que fueron encontrados en un charco de sangre, dice, ahí es el señor que es un hacendado, su esposa, su hijo y otro familiar y dejaron herido a una persona no identificada que está recibiendo atención médica. Según la versión que tenemos, el hacendado era Papito Medina, su esposa Carmelina, Ina Cabrera, el hijo de ambos, Daniel Medina, también falleció un hijo de la pareja que estaba de vacaciones con sus tíos este fin de semana, Dios mío. Esto fue, N Digital conversó con el alcalde, Ramón Olegario La Antigua. Entonces, tengo también la versión de Diario Libre, aquí donde dice ejecutan a tiros cuatro personas en una comunidad de Dajabón, dice que los muertos, Carmelina Cabrera, 49 años, Papito Medina, 60, Daniel Medina, el joven de 20 años, los fallecidos son miembros de la misma familia y se desconoce la identidad del cuarto oxiso, presentan heridas de proyectil en la cabeza y hay uno, Cristian López, que ha sido referido a Santiago Rodríguez con impacto de bala en los ojos. Esa es una verdadera tragedia, la verdad. Esa es la información a esta hora de la mañana que está llegando, están investigando, hay ciertos datos que se presumen, no está claro todavía. Esto es una comunidad de Dajabón, cuatro personas asesinadas a la madrugada de este lunes. Dicen que es una banda compuesta por tres haitianos, dicen algunos, pero todavía eso no está claro, si es una banda y cómo ocurrieron estos hechos. Hay tres hombres y una mujer, todos de una misma familia, se dedican a la ganadería. Una quinta persona que sobrevivió está recibiendo atenciones médicas. Esto es una consternación para esa comunidad, por supuesto. Dice, según algunos familiares, estas personas fueron vistas por un ganadero a quien amenazaron momentos después de cometer el crimen. Eso fue en Partido, municipio de la provincia de Dajabón, ahí entre El Pino y Loma de Cabrera, y es una verdadera pena, una tragedia. Yo siempre que veo estas cosas que consternan, porque eso no hay una solución que no sea la investigación, y siempre la gente que comete esos actos termina en mano de la justicia. Nadie que cometa un acto así va a alcanzar ni la felicidad, ni la estabilidad, ni el desempeño económico. Lo que alcanza es cárcel. Sin duda alguna, hay una investigación muy seria en este sentido. Ojalá den con los responsables de una masacre de esta naturaleza. Hablando de cosas así, como duras, que uno no quisiera, le danse a la crónica de hoy del periódico Listín Diario, que refiere a una familia en Capotillo, que tiene uno de los mismos delincuentes, que se mató a una persona y ahora persiguen a toda la familia. Ellos se preguntan, pero nosotros, ¿qué tenemos que ver? Hay niños, le han robado todo, le han obligado a salir, están horribles todas las situaciones, como una especie de venganza. En un sector donde los que le persiguen, dicen ellos, también son muchos de ellos metidos a una especie de banda, de banda que vive en la impunidad. Todo el mundo sabe en los barrios lo que pasa. En ese tipo de casos siempre es bueno ir a escuchar a la gente, porque la policía dijo un lío entre bandas recientemente, ellos dicen, no, no eran bandas, era mi familia defendiéndose. Que bueno, que tiene su matriz, tiene su origen, es un conflicto de una misma banda, el que mató, que aunque era de esa familia, dicen ellos que hace rato lo tuvieron que sacar. Entonces me recuerdo de la mamá que me vio y que me dijo, ay, yo le voy a poner a mi hijito. Ella dice, un hijito, yo vi a ese señor. Es joven, pero curtido por la vida. Usted le ve que tiene todos los años del mundo vividos. Tiene algunos 24 años y parecía tener 60. A veces usted se encuentra con gente joven que en sus espaldas lleva tres veces la vida que usted ha tenido. Tres veces. Con el tema de la delincuencia, la violencia y todo eso. Horrible. Igual usted se encuentra que es gente joven que comete cosas así, tan horribles, que además no le va... Ese es un proyecto que no genera beneficio. Al final del día, ninguno, porque no podrá tener nunca la paz alguien que comete algo como lo que se ha hecho hoy en Dajabón. Vamos a hacer esta pausa y regresamos de una vez, señor director. Gracias. 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 Gracias.